Pensó, y fue así que formó una hermosa compañera, a Eva, en ese caso a los maridos. Todo comenzó, allá en el ET, Solitario el hombre estaba, y Jehová pensó, No es bueno que, marcial solo esté. ¿Qué le hizo? Le haré una ayuda y doña, solo para él, y formó a la mujer. Carte de mi carne, besos de mis besos, siempre te amaré, Y formó a la mujer. Eres falso, frágil, que Dios ha creado, Yo te cuidaré, hombre y mujer. Ahora marcial va a cantar, ¿ya? Hubo un tiempo que, solitario, caballo, 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 caballo. Muy bien, con la bella mujer. Una bella mujer a mi lado, el Señor me dio, tú eres la mujer, mi esposa, mi amada eres tú. En las buenas y malas, en las buenas y malas contigo, siempre yo estaré, ahora los varones y formó a la mujer, y formó a la mujer. Cállate mi carne, huesos de mis besos, siempre te amaré, y formó a la mujer, eres más o más que ella ha creado, siempre te amaré. Y formó a la mujer, carne de mi carne, huesos de mis besos, siempre te amaré, y formó a la mujer. Huesos de mis besos, siempre te amaré, hombre y mujer, hombre y mujer, Dios los formó. ¡Fuerte aplauso por favor! ¡Fuerte mi mujer! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!